Permítanme leerles una carta abierta al liberalismo en ocasión de su 133 aniversario. El liberalismo es un sentimiento que se acompaña de una plena convicción en ideales y principios liberales, basados en el liberalismo social. Un liberalismo que transforma, que trasciende y enfatiza en las libertades de todo ser humano, libre de hacer y de pensar, para que el individuo, por su propio esfuerzo y con absoluta libertad, sea capaz de forjarse su destino. ¿Cuándo se renunció a estos sagrados principios liberales, por intereses personales y mezquinos de dos o tres personas, despreciando 133 años de historia? ¿Cuándo se sustituyó la esencia de luchar por el poder, como objetivo esencial de todo instituto político, por negociar con el poder, sin importar si éste es de derecha o de izquierda? Es lamentable y penoso cómo nuestro partido es instrumentalizado por unos y otros según sus intereses. La percepción de ser un partido bisagra, en detrimento del otrora instituto político que abanderaba las grandes luchas sociales de nuestro país. Se pasó de ser un partido de corte revolucionario y progresista, en contra de dictaduras políticas y militares, a todo lo contrario, de corte conservador, golpista y pro dictaduras. Amo a mi partido, y por su bien propongo retornar a nuestra esencia, a nuestra doctrina y principios liberales, mediante el diálogo franco y sincero de cada uno de sus líderes, sin actores que generen conflictividad y animadversión entre el liberalismo. Yo me hago a un lado, pues un sector del partido me visualiza como conflictivo y causante de división por decir la verdad que incomoda a quienes se pliegan al poder de turno para negociar únicamente para su beneficio. Y para que ese diálogo sea genuino y goce de la legitimidad de todo el liberalismo, primero debe renunciar el pleno del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras, y ser sustituido por una comisión de notables liberales con representación de los principales liderazgos al interno de nuestro partido. Que sea esta comisión la que lidere el próximo proceso electoral interno para garantizar la legitimidad de dicho proceso y elección de nuevas autoridades, lo que no ocurrió en el 2021, y es el motivo principal que origina la crisis que actualmente vive el Partido Liberal. Propongo también que iniciemos una renovación completa y total de los liderazgos dentro de nuestro partido. No estoy dispuesto a no participar a ningún cargo de elección popular, pues se me cataloga como conflictivo y divisionista. Pero eso sí, que al mismo tiempo renuncien de igual forma a aspirar a cualquier cargo de elección popular, los nombrados en la lista Engels, Magnitsky, y todo aquel enjuiciado y o mencionado en los juicios de Nueva York. Es decir, nos apartamos los que somos motivo de escozor por decir la verdad, pero que también se aparten los delincuentes y corruptos. Y tampoco el partido es refugio de transfugas. Los que militan en otros partidos que sigan su camino lejos de la casa que les abrió las puertas y que por decisión propia decidieron salir. Que surjan nuevos liderazgos, nuevas caras e ideas, pero sustentados en los verdaderos principios liberales, sin manchar la bandera de traiciones, actos de corrupción ni deslealtades. La unidad es una quimera si no nace de una renovación profunda y el despojo de todo interés personal o ambición desmedida de poder. Volver al liberalismo de cepa, Andes Morazán, Modesto Rodas Alvarado y Ramón Vieda Morales. O tomamos decisiones drásticas para salvar nuestro partido, o lo condenamos a morir para vivir de los recuerdos de lo que una vez fue el glorioso Partido Liberal de Honduras. Yo seguiré luchando por mi país desde la trinchera que Dios y la patria me designen en el futuro. Saludos, liberales.